Espero que no seas un error Yo me arriesgo a tenerte Pienso que es mejor Déjame llegar y conocerte Pienso que es mejor Baby I just wanna be in love Baby I just wanna be in love Yo te vine a tocar Tus labios a besar El día entero contigo pasar Y la noche de Madrid Contigo ser feliz Y te quiero para mí I want somebody, want some real love I just want some real love I just want some real love Baby I just wanna be in love I just wanna be in love Baby I just wanna be in love Baby I just wanna be in love Baby Gracias por ver el video